Compadre que mujerón, compadre que mujeres Hago la solicitud que la que no puedo hacer Hago la solicitud que la que no puedo hacer Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba ¡Este pasito! ¡Dale, brava! ¡Dale, marrita! ¡La gente más alegruda, huya! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Oiga, señor cantinero! Sírvame un trago de ron Te agradezco la atención Diré que soy el primero Te agradezco la atención Diré que soy el primero Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba ¡Tumbe la ceiba! ¡Arry! ¡Dale, marrita! ¡Dale, marrita! ¡Dale, marrita! ¡Dale, marrita! ¿Dónde está la mujer esa de tenas esta noche? ¡Dale, marrita! Eso de tenas esta noche Tumpe, 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 tumpe la ceiba Tumpe, 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 tumpe la ceiba ¡Rubocito! ¡Rubocito!